Por un acuerdo entre el CEOC y la Federación Económica de Tucumán, mañana habrá actividad comercial en el centro de la capital. Hoy estaba reunido con la Federación Económica, el convenio de Juan Arimendi, que fue quien va por el gremio, para poder arreglar para el día sábado, para este sábado que los empresarios han pedido que se puedan trabajar el día sábado, que es Ferio Nacional, una nota que hicieron la semana pasada, y lo tratamos ayer y hoy al tema. Hoy se ha llegado definitivamente para que los comercios puedan abrir mañana de 9 a 14 horas y que sea optativo. Aquellos comercios que quieran abrir lo pueden hacer, aquellos trabajadores que quieran trabajar pueden hacerlo, porque hay muchos compromisos, sabemos que es una fecha muy importante, es un Ferio Nacional, pero también por pedido de la Federación y por la situación económica pasando en el país, creo que podríamos llegar a un acuerdo. Bueno, esto fue lo que se ha firmado hoy a la mañana con la Federación Económica. ¿Qué va a pasar con el resto de las fechas que son importantes para la fiesta? ¿Ya se ha avanzado en eso? La semana que viene lo vamos a juntar con la Federación Económica, hay una propuesta de ello, por supuesto hay que analizarla bien, a ver cómo se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Lo importante es que Tucumán, como la Argentina, que esté mucho mejor económicamente, que haya venta, que lo que queremos nosotros, pero también así también como los comerciantes piden trabajar los días feriados o en esta fecha, también queremos que los comerciantes le paguen a los compañeros como corresponde. La hora de esto es para el trabajado, así como mañana va a ser sábado, se trabaja y se va a pagar doble la jornada.